¡Listo, Buenavista, Buenavista! ¡Listo! ¡A la vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El paso de Tarzán! ¡El paso de Tarzán! ¿Y cuál es el paso de Tarzán? ¡Es el que estás haciendo! ¡No se agarra el vuelo! ¡El paso! ¡Agarra el vuelo! ¡Me enredo como el ninja! ¡Me enredo como el ninja! ¡Llévelo, llévelo! ¡Chavana volando en el circo! ¡Véalo! ¡Me encantó! ¡Perdóneme, perdóneme! ¡No! ¡Aquí está el circo de la colarillota! ¡De la colarillota! ¡La nariz! ¡Oiga, ticón! ¡El circo de la viborota! ¿Y esto dónde lo?